Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir tefa y bienvenidos a un nuevo video. ¡Suscríbete! Bueno chicos, ¿cómo están? Parece que no los veo hace mucho tiempo. Yo sé que he estado perdida, pero tengo un motivo por qué he estado perdida. Ha sido mi cumpleaños, por eso los mil lobos. Y por eso he estado perdida, creo, unas cuantas semanas, pero ya no más. Ya no va a pasar más. Hoy vamos a empezar nuevamente con los videitos. Y como ya vieron en el título del video, vamos a hacer las 25 cosas que no sabías de Caro Mestrovic. ¡Suscríbete! Su nombre completo es Carolina Verónica Mestrovic Moroni. Nació en Chile el 20 de julio de 1991 y ahorita tiene 28 años. Es actriz, animadora y cantante. Le teme muchísimo a la oscuridad y a las arañas. Que las arañas son bien feas, de verdad. Y la oscuridad viene con arañas. De muy chiquita, su papá tocaba el piano y a ella le gustaba bailar alrededor de él. Nació en Arica, en Chile, pero se mudó muy joven a Mendoza, Argentina. Desde su infancia y creo que toda su adolescencia también. Su abuelita o su nona, como ella la llamaba, le decía mariposita azul. Le encantaba salir a fiestas y a los boliches, como le dicen allá en Argentina. A las discotecas, ¿verdad? Caro ganó diferentes concursos de canto y el más conocido es Rojo Fama contra Fama. Tiene una hija llamada Julieta. O como le dicen allá en Chile, la Julieta, la Julia, porque ellos se refieren a las personas con la o él. Y muchas entrevistas he visto cuando Caro dice la Julieta o la Julia. Gracias, Ana. Ella va a apoyar a Julieta en todo lo que quiera ser, así sea cantante, abogada, ingeniera, lo que Julieta quiera ser, ella la va a apoyar porque ella dice que en su familia siempre la apoyaron cuando quiso ser cantante y artista. Mario Velasco es el papá de su hija y es un artista chileno, es un conductor o animador de televisión. Lo más complicado cuando ella se muda a Miami es dejar a su hija en Chile. Caro cuenta que cuando ella llegó con el elenco de Club 57, no tuvo una relación cercana ni una amistad súper sólida desde el principio, ya que ella estaba en otros temas y muy preocupada en lo que estaba haciendo su hija en Chile y porque la había dejado ella con el papá. Entonces estaba metida en esos asuntos y es por eso que no pudo tener una relación cercana con los chicos hasta febrero, que casi ya era cuando terminaban las grabaciones. Para ella, Club 57 es como un sueño y sigue siendo su sueño, ya que es todo lo que quería ser. Está dirigido para niños y adolescentes, cantan, bailan y actúan. Entonces todo lo que quería ser está en esa serie. Cuando ella se muda a Estados Unidos para grabar la serie, estaba en una relación. Obviamente terminaron porque si no, no se podría haber casado, pero mejor pues no. En el 2019 se casó, se comprometió primero, después se casó con el actor venezolano Jonathan Quintana, que también es parte del elenco de Club 57. Al principio ella no dejaba que Jonathan la invite a salir, porque como estábamos hablando antes, ella tenía otras cosas en la cabeza, así que relaciones no las tenía todavía planeadas. Es más, dice, cuando Jonathan invitaba a salir a Karo, ella decía, ok, chévere, pero vamos con todo el elenco, pues... Ella tuvo la delicadeza de avisarle al padre de su hija Mario, que se casaba, y pues él le deseó toda la felicidad del mundo, como debe ser. Lo que más odia de Jonathan es de que se adelante a ver las series. O sea, ellos están viendo una serie en alguna plataforma, y Jonathan ya veo como los 20 capítulos, y encima le dicen, No, nada que ver, mi amor, yo todavía estoy en el capítulo 10, igual que tú. Y es mentira, es lo que más odia de él. Y al contrario de Jonathan, dice que odia porque Karo le gana en los videojuegos. La diferencia entre Jonathan y Karo es de que Karo es un poco malhumorada, como ella lo ha dicho, y Jonathan es mucho más calmado. La persona que dio el primer beso en esa relación fue Karo. Lo que más le gustó a Karo de Jonathan es que es una persona muy simple, es una persona muy generosa, y que no aparenta absolutamente nada. Se muestra tal y como es. Jonathan le pidió matrimonio en el escape room. Para los que no saben lo que es un escape room, es un lugar donde... como un cuartito... O no es un cuarto, no es un lugar. Donde tú entras y tienes diferentes acertijos y cosas que pasar, como retos y cosas así. Bueno, en el último reto de ese día, el que iban a hacer, que era robar un banco, en la bóveda del banco, estaba el ambiente de compadre. Espera con muchas ansias la segunda temporada de Club 57. Y es más, ahorita están yéndose a Miami para poder grabarla, pero no saben si se van a quedar instalados ahí como familia, o se van a regresar todavía a Chile para quedarse ahí todos juntos. Todavía no saben cuál va a ser su sitio para formar su nido de amor, por decirlo así. Un pensamiento de vida que tiene Caro es que recibe lo que le toca. O sea, recibe lo que en ese momento le está pasando y lo afronta tal y como es. Así que me parece genial, espectacular ese pensamiento. Deberíamos tenerlo en cuenta todos en nuestra vida. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete con el botón rojo que está ahí abajo. Así no serás parte del Club de los Zafos. El último video que hice fue del TikTok y de los bailes del TikTok, así que los invito a todos a ir, que deben estar por este lado o por este lado, pero vayan a verlo y ríense un ratito con los bailes que no me salieron. Para decirles que no pude responder sus mensajes esta semana, porque aparte que fue mi cumpleaños, me robaron también el celular, así que no estuve incomunicada. No tuve nada, nada, nada que ver con las redes sociales. No podía hacer nada, no podía hacer TikToks. Y sé que hay gente que me ha hablado por la bandeja de TikTok y de Instagram. De verdad se los agradezco. Yo les voy a contestar. Y también vamos a empezar con los saludos. Un saludo muy especial para Kevin Villarino. Otro saludo para Maxman2006. Un saludo también para Arsicce. Y por último, un saludo para Los Trillizos. Deben ser tres, ¿no? No se olviden que tengo redes sociales, tengo Instagram, tengo Facebook y también tengo TikTok. Así que vayan a seguirme por ahí, porque también hago locuras y cosas muy graciosas a veces. A veces no, pero vayan. También les quiero recordar que acaba de salir la serie web que estábamos produciendo. Y aquí voy a dejar el link abajo. Se llama Roommates. Vayan que el domingo va a salir el primer capítulo. Así que vayan para que lo vean. Conmigo será hasta el próximo video. Les mando un besito. Chao. Have you ever felt? Are you listening? Damn.